hola familia de youtube bienvenidos a cocinando con el flaco y muchas gracias por acompañarnos en un vídeo más hoy les vamos a enseñar a cómo preparar el mejor capeado y esos chiles rellenos te quedarán como todo un chef profesional muchos se preguntarán qué es el capeado bueno en la cocina mexicana capear se refiere al proceso de cubrir un elemento con la clara del huevo batida para después freírlo en aceite hasta que este esté ligeramente dorado el capeado se parece un poco al empanizado oa la cubierta de tempura pero este suele ser más ligero por no contener pan molido en la mezcla del huevo quiere saber cómo prepararlo pues no se vayan y acompáñenos a ver el vídeo pero antes de empezar si nos están visitando por primera vez los invito a que se suscriban y activen la campanita para que así se les notifique de cada vídeo nuevo y si por alguna razón youtube no te notifica subimos vídeos todos los martes y todos los viernes y los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son los siguientes una cucharadita de harina de todo uso y seis huevos así que pausa el vídeo apunta todo bien que comenzamos aquí ya adelantamos un paso y separamos las claras de la yema la estamos agregando en un bol a continuación batimos las claras hasta punto de turrón ya terminamos de batir a las claras y así nos quedó la textura miren no sé si lo logran apreciar que se pega un poquito en las varillas así nos tiene que quedar ahora con un cubierto vamos a batir un poquito a nuestras yemas para que sea más fácil de integrarla junto con las claras en este paso es muy importante que vayamos agregando las yemas poco a poquito y la estemos integrando en movimientos envolventes porque si no hacemos esto y agregamos de sopetón a las yemas nos podemos dañar a nuestro capeado así que hay que ir agregando las poco a poquito le agregamos la cucharadita de harina y nuevamente integramos en movimientos envolventes despacio hasta que se integren por completo antes de que se me pase les voy a dar un tip cuando vayan a batir a sus claras de huevo les recomiendo que los huevos estén a temperatura ambiente para que así se eleven más rápido y tengan más volumen las claras verificamos que no haya ningún grumito y miren aquí ya la tenemos terminado miren si logran ver la textura que está bien infladito tiene de bastante aire nuestro capeado ahora les voy a mostrar cómo quedaría en un chile relleno ahora vamos a capear a un chile relleno y miren el resultado amigos está increíblemente facilísimo aquí con esta receta no hay falla aquí ya tenemos terminados a nuestros chiles rellenos y miren qué chulada de capeado nos quedó parece que lo hubiera hecho un profesional y en el próximo vídeo estaremos subiendo esta receta de cómo preparar unos deliciosísimos chiles rellenos de queso que quedaron deliciosos amigos así que no se la pueden perder y si les ha gustado el vídeo de hoy los invito a que me regalen un me gusta lo pongan en sus favoritos y también lo compartan en todas sus redes sociales pero antes también los quiero invitar a que miren mi lista de reproducciones la cual están divididas en diferentes categorías para que así sea más fácil de que encuentres a tu receta favorita Dios me los bendiga y nos vemos la próxima con otro vídeo más Dios me los bendiga y nos vemos la próxima con todos los días yo me los bendiga y nos vemos la próxima con un chile relleno de tía que quedará muy bien